El público fue sorprendido por tres mujeres que organizaron una coreografía colectiva en pro del amor y del desamor en el palenque de la feria. Nadie lo esperó de Pandora, pero de forma intrépida Fernanda e Isabel aparecieron entre el público para formar grupos de dos y cantar canciones de Juan Gabriel. Continua la creciera mi vida. Lo de cantar en Bellas Artes, ¿cómo? Allá vamos, allá vamos, estamos trabajando en ello. Hay que hacer un poco de pasos como que son los que hay que hacer, estamos preparándolo, pero ya lo decretamos y creo que ahora sí se nos va a lograr. ¿Quién es para culminar? Son los 25 años, ¿no? Ya vamos para 27 tú. Pero siguen con las celebraciones, ¿no? Mira, hoy hablamos con un tío en España y le dice a la gente, bueno tío, nos estamos yendo a León. Y le dice, ¿cómo? ¿Seguís cantando? Porque el tío supo que íbamos a hacer un festejo y ya, ¿me entiendes? ¿Cómo seguís cantando? Y le dice, esto ya es como de pueblo, larguísimo. Seguimos canticando. Y le digo, te voy a mandar un disco que hicimos en vivo en el auditorio. ¿Qué dices? ¡Otro! ¡Otro! No, 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 no. No, sí, la verdad, ¿sabes qué pasa? Yo creo mucho en que la vida a donde te lleve vayas, en el buen sentido de la palabra. ¡No! 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 Con información de Juanita Crespo para am.com.mx, Dani Béjar.